Gracias por continuar con las dueñas del balón y aquí siempre estamos pendientes de todos los eventos, de todas las disciplinas, incluso para los exjugadores de Honduras. Así que este próximo domingo 23 de abril en el estadio Humberto Micheletti se va a disfrutar de un duelazo, Olimpia Leyenda vs Selección Progreseña. Y es por eso que le damos la bienvenida a Orlando Molina, uno de los organizadores de este tipo de encuentros y que nos va a dar un poco de más detalles para que usted pueda asistir y a beneficio de quién es este lindo partido. Orlando, ¿cómo está? Bienvenido a las dueñas del balón. Muchas gracias por la oportunidad, Tania. Muchas bendiciones para todos ustedes ahí en el canal y aquí esperando ya listos con el evento que se viene este domingo 23 de abril. En el estadio Humberto Micheletti, Olimpia Leyenda vs Combinado Progreseño. Bueno, ya lo dijo Olimpia Leyendas, cuéntenos qué jugadores del Olimpia, que bueno, fueron parte no solamente del Olimpia, estarán para este partido. Noel Valladares, Henry Namorado, Mario Beata, Ronnie Morales, Wilfredo Barahona, Arnold Cruz. Y en otros, Walter Hernández, Richard Santamaría, Carlos Will Mejía, Rinaldo Tilgua, Tyson Núñez, Wilmer Velázquez, Beto Navas, Miguel Castillo y el pescadito Bonilla. Bueno, una larga lista de jugadores, Orlando, que no solamente fueron parte del Olimpia, sino de otros equipos. ¿A beneficio de quién es este partido y el precio de la entrada para que puedan asistir al Humberto Micheletti? A beneficio de Compromés, es una fundación de niños huérfanos y maltratados. En este momento hay 41 niños y pues ellos no reciben ninguna ayuda de ningún ente gubernamental, cabe mencionar. Y pues la entrada es decirle, espira. Esperamos que la gente se aboque al estadio el domingo y puedan apoyar esta causa. Bueno, muchísimas gracias Orlando Molina por informarnos sobre este duelo entre Olimpia Leyendas y también Selección Progreseña.